Música Acá Nancy González para TV Sindical Con el equipo de comunicación de la Grifería Se los quiero presentar porque la verdad que están laburando de puta madre Así que bueno, acá les presento a los chicos Porque quiero que los conozcan porque merecen ser conocidos Siempre estamos detrás de la cámara Por eso mismo, por eso mismo, acá están Viva Mi nombre es Fabián Domínguez Soy periodista, profesor de historia Autor de libros en torno a Campo de Mayo, fundamentalmente Mi último libro fue sobre la masacre de Fátima Me interesa siempre las historias de los pueblos pequeños Historias chicas que hacen al país Y historias recientes, fundamentalmente Y ahí, recorriendo distintos lugares Por ejemplo, el partido de la costa o por ejemplo el sur argentino Hay historias que afectan a la Argentina grande Y uno de ellos era lo del lago escondido Cuando me entero que se están haciendo las marchas Siempre tuve la intención de venir De participar, el año pasado estuve a punto Y no se dio, pero siempre estaban las noticias ¿No? De este, hundieron una balsa O cascotearon a los manifestantes Y digo, ese es el frente de batalla donde hay que estar Una batalla pacífica por derechos propios Y bueno, este año, pesimista como suelo ser Esperaba la señal que me indicara que no tenía que venir Y todas las indicaciones decía Tienes que ir Se arma el charter, compañeros que vienen La plata Que uno siempre dice, no tengo plata Y era muy, tenía un aguinaldo que no lo había usado Mis hijas más grandes estaban vacacionando por su lado Haciendo otra historia Y bueno, todo el escándalo que se había producido Durante todo el año Que hizo que el lago escondido fuera noticia Porque se demostró con los audios Que el Poder Real se reúne en la cueva de Joel Ewis Que ahí está reuniendo fiscales, jueces E incluso, tengo para mí, esto no es noticia Pero para mí que ahí se escribió, se dictó Y se firmó la sentencia Contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner Además de otros favores que le hicieron Algunos de sus fiscales O algunos de sus jueces que vinieron a Joel Ewis Por ejemplo, a archivar la causa Por la compra irregular de sus tierras Eso estamos reclamando Pero estamos reclamando que devuelva el lago Porque él robó el lago Y bueno, me doy cuenta que termina siendo No una marcha al lago escondido Sino una marcha federal al lago escondido Y una marcha transversal Una gran cantidad de organizaciones Peronistas, de izquierdas, sociales Culturales Y bueno, acabo de charlar con chicos de Río Turbio Gente de Santa Cruz Militantes muy jóvenes De Salta, de La Rioja Mi preocupación en las primeras reuniones Es que éramos gente grande De 50 para arriba Y resulta que tenemos una juventud impresionante Que bueno, en el micro que veníamos No paraban de armar cantitos Para reclamar por el lago escondido Así que es una experiencia formidable Hay que venir Pero no es que hay que venir y hacer marcha Creo que es una cosa más grande El Estado Nacional tiene que planificar Cómo poblar la Patagonia Cómo hacer pequeños pueblos Para que este sea un territorio nuestro Que efectivamente ejercitemos La Patagonia es argentina Y estamos ejerciendo soberanía Bueno, el Estado tiene que impulsar El último pueblo que se creó en la Argentina Fue el Chaltén Hace 40 años Cómo puede ser que en 40 años En un territorio tan inmenso Con tantas provincias Con tanta riqueza No estén impulsando La venida de esos 15 millones Que estamos en Buenos Aires En Gran Buenos Aires Para venir a vivir acá Necesitamos el Estado Que plante bandera Genere las condiciones necesarias Para pueblos Con electricidad Con asfalto Con energía Agua Gas Para poder venir a vivir acá Y ejercer la soberanía Y no vengan ingleses Cataríes Italianos A robarnos lo que es nuestro Soy Sandra Contreras Soy Secretaria General De ATE Seccional Andina Sur En la localidad de Bolsón Y soy Secretaria General De la CTA Autónoma del Bolsón Estoy participando En la séptima marcha federal Para el libre acceso A la voz escondida Por el camino de Tacuijí Diciéndole a la justicia Y al gobierno De la provincia de Río Negro Que debe acatar el fallo Que dice que tiene que acomodar Ese camino De manera que sea transitable Es transitable Pero bueno La justicia le dice Que lo tiene que señalizar Tiene que arreglar El tema del dominio De las tierras De los vecinos De manera que Eso ya que ha establecido Como un acceso libre Para cualquiera de nosotros Que quiera visitar El espejo de agua Del lago escondido Participo con mi organización De base Que es ATE Y con CTA Autónoma Soy nacida Acá en la localidad Sé que este es un tema Controversial Porque hay muchas Voluntades compradas Por Joyce Lewy Y por la Fundación Lago Escondido Que es digamos La entidad Que se ocupa De hacer muchos favores Acá en la localidad De Bolsón Por la cual Hay muchas voluntades compradas Y falta un poco De información A la población en general Para que tome decisiones También falta Conocimiento Y voluntad política De muchos políticos Que no están diciendo nada Y que con ese no decir nada También dicen mucho Porque realmente estamos Ante un atropello Porque primero hay que señalar Que al lago escondido No podemos ingresar A no ser que le pidamos permiso A Joyce Lewy Hay un camino que él dispuso Que es el privado En el que deje ingresar A la gente De los barrios A los clubes deportivos Y bueno O sea no tenemos Un libre acceso Al lago escondido Así que deberíamos Tener este Y también lo que estamos Llevando adelante Con las agrupaciones Que acompañan En la fisca Es un recorrido Por el sendero de montaña Que es un sendero Que son de 40 kilómetros De cuatro días De diferentes pernoctes En diferentes refugios Para poder Después del cuarto día Llegar hasta el lago escondido En la sexta marcha Los compañeros No pudieron llegar Porque los sorprendió Una patota De Joyce Lewy Y le impidió Que pudieran navegar Por el lago escondido Para nosotros Es importante Reivindicar El espacio territorial Para la soberanía De nuestra nación Y Hola Soy Laura Cameli Vengo de la provincia De Misiones De la comisión Directiva De ATE Y Venimos con un grupo De compañeros Para acompañar La expedición Al lago escondido Porque entendemos Que es una de las maneras De defender nuestra soberanía En Misiones También tenemos Costatenientes Gente que se apropia De las costas Que nos pertenecen A toda la ciudadanía Y también por eso Estamos Vemos en esto Una analogía En cuanto al Abasallamiento De nuestros derechos Estamos Soy Leandro Sánchez CTA Autónoma De Misiones Soy docente También del gremio ITEM Y bueno Nos vinimos de Misiones Para estar En esta En esta Séptima marcha Al lado escondido Porque creemos Que tenemos Razones parecidas En Misiones Si bien La soberanía Y Lewis Es una causa Muy grande Tenemos Pequeños Lewis En Misiones Y pequeños hechos Que también Impiden el acceso A la gente A los bienes naturales El caso El Montecito Es un caso Para los humanos La ciudad La ciudad de Posada Donde un club El Pirapitá Impide el acceso Al río Paraná A los vecinos De una barriada Muy importante De la ciudad de Posada Ese es solo un hecho Que también nos marca Que la soberanía La podemos ejercer En los hechos Más pequeños O en los hechos Más grandes También Los bienes naturales Comunes Como los ríos Ahora hay un nuevo intento De hacer una represa Sobre el río Uruguay Con Brasil Y la verdad que Para los misioneros Eso significa solamente Inundación Enfermedad Y que la electricidad Se vaya a Brasil O que vaya a Buenos Aires Para que después Nos llegue a través De la comercialización Y la inundación De muchas tierras cultivables El desalojo De mucha población Que son llevados A palomares de concreto Como dice una vieja canción Que no es lo mismo A lo que está habituado El pueblo misionero Un alumno Un ex alumno mío Decía Nos van a pagar Por la tierra Y por la casa Pero su plata No paga el huevo Que pone mi gallina No paga la leche Que da mi vaca No paga mi forma de vida O sea que A todas luces Una represa en misiones Sería perjudicial Por eso nosotros Defendemos Los vines naturales Como el lago escondido Y el río Uruguay Somos la delegación De misiones Venimos a defender Un patrimonio nacional Creemos que los vines nacionales Los vines Son del pueblo Y estamos acá Y vamos a estar En cualquier lugar Donde se vulneren Esos derechos Así que Patria sí Colonia no Patria sí Colonia no Soy Gastón Arispe Jefe de bloque Del Frente de Todo Del Parla Sur Y bueno Estamos acá Acompañando A FIPCA Y a las distintas organizaciones Que hace un tiempo Llevan adelante Esta pelea Por No solamente Que se abra El paso De Tacuifí Sino fundamentalmente Por una Pelea integral Vinculada a la cuestión De la soberanía nacional Aquí hay Una usurpación Del territorio Y bueno Hecha por un magnate Que además Es un Agente De De las Peores políticas Coloniales Como si hubiera Alguna buena En realidad El colonialismo Es malo Pero Esa Circunstancia Es agravante Desde el punto de vista De que Argentina Tiene un pedazo Del territorio Ocupado En las Malvinas Y el Atlántico Sur Georgia Sandwich Y aguas circundantes Y Tanta presencia De Británicos Con propiedades En la Patagonia Termina siendo Funcional A una política De Intervención Por parte De la corona Británica En el territorio Argentino Así que Acá cuando discutimos Con Leo Estamos hablando Con la corona Británica Y inclusive Interviene la corona Británica A veces En las negociaciones Por el paso Del Tacuifí ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros Tenemos que recuperar La condición De ser nación Y Para distribuir Las riquezas Para poder Acresentar La actividad Económica Aumentar La oferta Mejorar La demanda Tenemos que Construir Una soberanía Integral Y entonces Lewis Es La Dalit De la política Del coloniaje En el territorio Y aquí La comunidad Vive Muy claramente Los beneficios De algunos Como estos Que tienen Guita Y hacen Clientelismo Digamos Pero Sobre todo La mayoría De la población Aquí Conoce Y ve Claramente Como Este Personaje Dueño De un territorio Donde tampoco Flamea La bandera Nacional Ahí Ahí está El enrejado Este es El camino Público De todas Y todos Y todes El camino Del taco y fin Que el señor Lewis Prohíbe Que pasemos Hacia el agua Escondido Y forman Cidenciales Para TVC Dica